¡Suscríbete al canal! Puede ser investigación ambiental y los datos, etc. Entonces, si os animáis todos las personas, es probable, os iré comentando, que os podamos traer a todos si nos encontremos físicamente inutilados. ¡Qué loco! A todos los que podamos, igual a los de México lo tenemos más complicado, pero bueno, ya haremos el intento. Pero a los del Estado, fijo que intentaremos traeros a todos, si os animáis, ya os iré comentando. De manera que podamos hacer algo juntos, ya no tan virtual, sino también esencial. Pero bueno, ya lo suelto por si acaso. Cuando tenga fechas, os paso fechas para que podáis ir reservando en vuestras agendas y podamos juntarnos en el Summer Laptop. Qué guay, qué guay. Sí, nosotros tenemos que hablar además de ir un par de veces antes de ahora, en abril, mayo, o sea, antes de verano. Así que lo hablamos esta semana. Mañana, si quieres, intentamos, aunque sea por mail, lo charlamos nosotros un rato. Eso es, eso. Pues, ¿qué iba a decir? Pues me parece una... o sea, hacer... joder, eso molaría mucho vernos todos. Sí, molaría mucho porque pudimos... Eso sí, yo ya conocemos las comisarias, así que no hay problema de ir a eso, Sebastián. Además, bueno, buscaríamos una forma de estar alojados todos en el mismo sitio. O sea, que... o sea, que la idea es llevarnos un poco de lo de digital o lo presencial a este grupo que está tan abierto por el mundo. Intentaremos, bueno, traeros a los que podamos. Veremos el preso y a partir del preso que tengamos, intentaremos traeros a... primero a los cercanos, ¿eh? Y luego, pues, veremos si podemos traeros a los más lejanos. Jaime, lo intentamos. No te preocupes. Trabajaremos en ello para traerte desde México. Ok. Sí, a ver qué se puede hacer, pero la idea es esa. Pasar dos, tres días trabajando bajo esa idea de lo transversal de los datos, ¿no? O sea, va a haber igual un grupo de led trabajando datos, incluso un grupo de textil trabajando datos. O sea, todo es muy susceptible, ¿no? De ser utilizado de muchas formas y, bueno, es una cosa para hacer. Para, no sé, mezclar a topichín. Vale, pues, no sé si estás oyendo, Sose, que en verano festival en Donosti. Sí, sí. Ya os detallaremos todo, pero todavía estamos dándole vueltas, ¿eh? Entonces, os iremos comentando. Ok. Pues, pues, venga. ¿Arrancamos, Quiroguita? Para trabajar en la... ¿Que si arrancamos? Sí. Venga, vale. ¿Empiezo yo y luego enseñas tú lo del Odor Lock? Sí, ¿me escuchas? Sí. No escuché todo eso, pero cada vez que... No te oímos. Se te ha ido el audio, Sose. Problemas del directo. Bueno, no te preocupes en lo que... Eso te iba a decir, en lo que solucionas tú el tema de... No te oímos, no sé si lo sabes. Por si tienes que reiniciar o lo que sea. Para luego. En lo que... Vale, vale, ok. Perfecto. Pues, venga, arranco yo. A ver, ¿qué me concentro? Vale, pues... ¿Dónde lo tenía yo aquí abierto? Vale. Pues, mula mucho la idea de... ¿Qué has planteado de que lo probemos? O sea, volviendo a esto de que probemos el entorno y el espacio en los grupos. No sé si... Si lo has oído, Sose, pero le comento a Diana un poco, imagino que lo estabais hablando allí, el tema del Minecraft y del Mindtest y de probar el espacio virtual para desarrollar didácticas para peques y para adultos en torno a la exploración de espacios. Pero... Y había dicho que podíamos hacer un primer test este domingo, que lo podíamos hacer. Y... Pero dice Diana que podíamos hacerlo el miércoles que viene, instalarlos y hacer como una prueba todos juntos, que podría ser bastante loco. Así que... Hacemos una prueba, si os parece, nosotros este finde, para ver cómo funciona, cómo se instala, los problemas que da instalación, cómo se conecta el multiplayer, y hacemos un pequeño tutorial y... Y os lo mandamos. Como en Iriki vais a tener... Tenéis un problema de... O sea, tenemos el problema del tiempo hoy, ¿no? De las ocho. Voy a intentar así ser rápido para continuar con la idea de... Hoy vamos a continuar con la idea de la introducción a la monitorización forense-ciudadana a través de la imagen, ¿de acuerdo? A través de herramientas sencillas, de las herramientas más sencillas que tengamos. Y para continuar con la idea del desarrollo de la monitorización con el teléfono móvil, como ya hablamos el otro día. Entonces, antes de empezar, como el otro día Joaquín y Ari plantearon el espacio del puente y de los lodos que se acumulan en el puente y ese problema, estuvimos hablando, sos y yo, y queríamos plantearos el ejercicio o la práctica de empezar a fotografiar. Ya hemos localizado los espacios a través del Google Earth. Ya hemos utilizado la primera herramienta de localización por satélite y de monitorización visual de los espacios contaminados. Hemos podido ver diferentes tipos de evolución cuando sale la marea alta, cuando sale la marea baja, incluso la propia construcción del puente, incluso antes de que estudiese el puente, como seguían estando los lodos. Entonces, os queríamos plantear por qué no empezamos, ya que encima comentasteis que es una zona por la que pasáis habitualmente, quizá no todos los días, pero sí puede ser que paséis a lo largo de la semana una o más de una vez, por qué no empezáis allí a fotografiarlo, tanto esté la marea baja como esté la marea alta, para empezar a hacer fotos y para empezar a poder utilizar, analizar esas imágenes y ver si las podemos utilizar para ir concienciando, para si podemos analizar o extraer datos de esas imágenes, como estaba contando ahora Diana respecto al análisis de datos y del Summer Camp. Entonces, queríamos plantearos ese ejercicio allí en Donostipos, por ejemplo, en ese espacio, en los lodos que se acumulan debajo en el río que se acumulan a raíz de la contaminación industrial que tiene el río, es que no me acuerdo ahora el nombre del puente, y en Barna y quienes estáis online, pues en los espacios que ya hemos ido hablando y que hemos ido analizando, tanto que habéis comentado en Barna del de San Adrià, como la gente que está online, pues todos los espacios que ya hemos ido hablando. Por cierto, hoy muchos de las personas online les saludamos así en remoto porque no van a poder conectarse por horario de curro, pero se lo verán las grabaciones. Entonces, hoy, precisamente, pensando en la idea de la imagen... Un par de fotos. Dijo Joaquín que no te he oído. Que ya he hecho un par de fotos esta mañana. Bien, bien. Pues a ver si podéis darle... A ver si... ¿Perdona? Muy bonitos con nieve. Muy bonitos con nieve. Bien, pues a ver si esta semana le podéis dar... Le podéis... Podéis hacer más. Si se puede... Imágenes en las que se pueda comparar datos sencillos. Si está la marea subida... O sea, la marea alta, la marea baja, cuando suben los lodos, etcétera. Y el próximo día prepáratelas en un... Prepararlas en un pendrive, ¿de acuerdo? Y compartimos vuestra pantalla y las analizamos, ¿vale? De acuerdo. Ok. El otro día hablamos de la idea de monitorizar para visibilizar, ¿de acuerdo? A través de... Como estrategia para el desarrollo de los proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Encauzando... O sea, englobando el marco de la investigación... O sea... Joder, perdonad, que me está sonando el teléfono todo el rato. Bajando el marco de la investigación y del objetivo de nuestra investigación y en vez de llevarlo y de llegar hasta un juzgado, dejarlo simplemente, que simplemente, pero que nada más y nada menos, en el ejercicio de la concienciación colectiva, de la concienciación social desde un punto de vista micro, no tiene que ser algo macro. y hablamos también de que un ejercicio, una estrategia muy interesante es visibilizar en espacios de arte, visibilizar en espacios abiertos de tecnología, precisamente para aprovechar a la gente y para aprovechar esos espacios y el poder de concienciación que tienen esos espacios para ampliar el impacto del problema y para ampliar, sobre todo, las posibilidades de desarrollo de nuestro proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Uno de los ejercicios activistas más extendidos que hay desde el punto de vista de la ecología es precisamente ese, el monitorizar para visibilizar y a través de esa visibilización proteger esos espacios naturales, ¿no? En vez de eliminando así también la batalla legal y la batalla con los espacios y con las empresas y con los organismos que están contaminando, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos famosos así, ahora no desarrollarlo mucho que se me va la pinza y no tengo mucho tiempo, en vez de trabajar peleando contra las empresas que contaminan o en vez de trabajar peleando contra los gobiernos que legitiman esas contaminaciones, puede ser mucho más fácil encontrar una especie protegida, una especie que esté sufriendo esa contaminación tanto de flora como de fauna y a través de sus espacios de visibilización y esos espacios de concienciación generar espacios protegidos que bien, no plantean la solución de la monitorización ambiental que nos interesa a nosotras éticamente, que es el regenerar esos espacios contaminados, pero al plantear los espacios protegidos por lo menos detenemos los procesos de contaminación, ¿de acuerdo? entonces en función de esta filosofía y en función de esta idea y de estas posibilidades de desarrollo de trabajo, hoy os queríamos enseñar el trabajo de Richard Mirrach que es uno de los investigadores así más potentes para pues para eso así para mí desde el punto de vista de la monitorización Richard Mirrach que es un investigador pues para nosotros una de las personas más interesantes que hay dentro del punto del activismo medioambiental y de la monitorización medioambiental y la monitorización medioambiental ¿de acuerdo? que a través de la fotografía y a través del circuito y a través del circuito del arte y del museo y de los centros de investigación y desarrollo de tecnología y arte ha explotado esta estrategia de la visibilización para la protección desde hace 20 años en espacios contaminados por el gobierno estadounidense y por programas del ejército del aire estadounidense en el desierto de los desiertos americanos de una forma brutal ¿de acuerdo? entonces os queríamos enseñar este libro que es un proyecto que es un libro que se publicó en unas jornadas en un bueno da igual os queríamos enseñar este libro que se publicó por la universidad de Almería en unas hace varios años en unas jornadas y más de en cuanto al desierto como territorio en cuanto a la contaminación del desierto pese a que es un espacio que supuestamente ya está muerto ¿de acuerdo? y es un proyecto que explora el proceso y la idea de la contaminación chicos os silencio ahí en Iriki Labs hasta que ¿de acuerdo? un poco porque si no es loquísimo con el ruido que tenéis de fondo concentrarse es un proyecto en el que a través de la fotografía y a través de fotografiar espacios contaminados ¿de acuerdo? plantea esta estrategia que os estaba hablando ahora el monitorizar para visibilizar y el visibilizar para proteger ¿de acuerdo? generando también generando también esa idea de la denegación de la denegación de petición de servicio o sea del DNS físico ¿de acuerdo? en vez de hacer una denegación de petición de servicio online y generar generar ese exceso de afluencia y de tráfico de datos para bloquear el servidor y para bloquear el tráfico de un servidor generar esa denegación de petición de servicio física ¿de acuerdo? primero utilizando los espacios de I más D para llevar al público a que sean conscientes de ese problema y luego a través de esas imágenes y de esa interacción en ese primer espacio llevar al público al espacio físico ¿de acuerdo? para que si ese espacio está protegido y si hay gente que va a ese espacio protegido a ver lo que ha ocurrido impedir por lo menos que se siga contaminando ¿de acuerdo? entonces Richard Mirage planteó ahora os lo enseño un proyecto para crear un un parque temático en todos los desiertos contaminados por el ejército estadounidense a través de diferentes tipos de escenarios y de etapas de investigación de pues el proyecto Manhattan de investigación nuclear de investigación biológica de pruebas de armas químicas etcétera pues planteó la construcción de un parque temático en todos estos desiertos ¿de acuerdo? para utilizar para desmitificar esa idea del oculto y de ahí volvemos también al trabajo de Trevor Paglin de la primera sesión ¿de acuerdo? para desmitificar esa idea del oculto hacer visible esa contaminación invisible pese a que está a simple vista y llevar personas físicas a esos espacios ¿de acuerdo? para utilizar a las personas físicas como escudos humanos ante la contaminación que es una estrategia que bien hecha y en entornos seguros es brutal que de hecho de ahí por eso habíamos planteado la idea del Minecraft de generar esos espacios virtuales para generar esos parques temáticos virtuales a los que podamos llevar a los peques sin que tengan que tampoco ir a espacios que están contaminados entonces en el planteamiento de la construcción de ese parque de ese parque temático ¿de acuerdo? primero ya me está diciendo esto de algo raro primero él desarrolla este borrador os pongo así cuatro imágenes súper sencillas para que veáis solo las he encontrado chiquititas me tenéis que perdonar pero bueno localiza en el mapa los espacios en los que quiere crear los parques temáticos ¿de acuerdo? nosotros ya hemos estado trabajando con Google Earth para localizar por mapa y por satélite esos espacios ¿de acuerdo? luego genera esas arquitecturas conceptuales y teóricas ¿de acuerdo? lo que serían las atracciones del parque de atracciones pero en vez de la montaña rusa y el tío vivo pues las zonas de prácticas de tiro con armas nucleares las zonas de restos de armas biológicas los restos de vehículos y de arquitecturas que han sido destruidas por las prácticas de tiro de los aviones ¿de acuerdo? y luego genera pues esas notas ¿de acuerdo? y se imagina y dibuja cómo serían esos espacios y cómo sería la interacción pues de las personas que van a ese parque temático ¿de acuerdo? en el que a través de esa visita a ese espacio se plantea precisamente la conservación del desierto como espacio natural y como ecosistema natural también sostenible y luego también se habla precisamente de cuál ha sido ese proceso contaminante en este caso la guerra ¿no? que es también algo o sea que también es súper interesante entonces como planteamiento de acuerdo real para este planteamiento teórico él desarrolló durante 20 años este proyecto de investigación de acuerdo cantos del desierto el libro lo voy a pasar rápido por cuestión de tiempo pero el libro lo tengo entero reproducido así que os pondré os pasaremos el vídeo también para que lo podréis ver y plantea diferentes tipos de o sea hay diferentes el libro está el proyecto está ordenado en capítulos y los capítulos en vez de capítulos están llamados como cantos de acuerdo y cada canto hace referencia a una zona o sea a una hace referencia a una diferencia física dentro del espacio global del desierto de acuerdo como espacios didácticos que se podrían trabajar dentro de ese parque temático conceptual de forma independiente y como espacios didácticos que se podrían desarrollar para las visitas la tierra el agua el aire la flora la fauna de acuerdo entonces empieza trabajando el territorio de acuerdo generando una imagen general del territorio que hay que proteger que esa es una idea también para empezar en esa arquitectura de la concienciación y de la monitorización para la visibilización por eso os decía de insistir en las fotos allí por ejemplo en Donosti o en todos los sitios en los que vamos a trabajar si no tenemos si no podemos enseñar las virtudes de ese espacio es mucho más fácil convencer de que hay que proteger un espacio por su belleza que concienciar a alguien de que hay que detener un proceso de contaminación de acuerdo entonces primero empieza documentando y fotografiando los espacios característicos y espacios dentro del espacio del terreno dentro del terreno del desierto perdón y dentro del espacio del desierto de acuerdo para llevar a la gente hasta el espacio físico de acuerdo y luego empieza con el siguiente capítulo con el evento empieza a documentar y empieza y nos empieza a introducir la vida que hay en cómo es la interacción a través de los acontecimientos que hay en ese espacio en el desierto cómo es esa interacción de las personas con el territorio de acuerdo y cómo pese a que es un espacio muerto supuestamente como ecosistema aunque tiene su propia vida tiene una interacción brutal y cómo a través de esa interacción física las personas que están yendo a este espacio natural y a este ecosistema al estar contaminado se están están recibiendo o sea se están contaminando y están poniendo en riesgo su salud entonces fijaos empieza a fotografiar espacios así loquísimos del desierto y de zonas en las que el ejército americano hemos hecho pruebas por ejemplo estas las marcas negras que hay en el suelo son son rodaduras de de los aterrizajes de los aviones experimentales y de los ¿cómo se dice esto? y del challenge del challenger de los transbordadores especial espaciales he perdido el control vosotros no estáis oyendo que si no estoy aquí hablando no os veo y tengo la sensación de estar hablando aquí completamente solo he perdido el control vale ya vuelvo entonces fijaos además fotones aquí pensar en lo que hablamos el primer día no se trata de replicar tampoco artísticamente de momento estas ideas o sea estas fotografías ni se trata ni es el objetivo ni ya lo ha sido en ningún momento la idea precisamente es que a través de o sea que utilicemos y utilicéis tanto la tecnología que tenemos en el bolsillo ¿de acuerdo? como la estrategia de trabajo la estrategia de uso voy a darle la vuelta para que no parezca que nos está patrocinando Apple la estrategia de uso del dispositivo con que como os dijimos el primer día con que las fotografías estén hechas en vertical y cumplan los parámetros de una fotografía forense básica es decir estén enfocadas estén bien encuadradas estén bien iluminadas y el suceso o el objeto que queremos fotografiar y que queremos monitorizar y convertir en una prueba forense sea entendible es suficiente luego la suma de fotografías y la suma de información en diferentes momentos la subida a la bajada del río por ejemplo como estábamos hablando ahora allí en Donosti ya darán los datos o sea ofrecerán la suficiente suma de datos para que podamos hacer un análisis que sirva a cualquier persona que lo esté viendo para concienciarse o por lo menos para ser consciente de que está ocurriendo algo que no debería estar ocurriendo ¿de acuerdo? entonces una estrategia súper interesante es enseñarle a la gente que hay un espacio que está contaminado enseñarle a la gente o hablarle a la gente de que ese contaminante tiene un impacto en su salud y luego demostrarle a la gente que la gente está interactuando con ese espacio contaminado de forma que ese silogismo que parece lógico de que si tú estás en ese espacio te estás contaminando se hace real porque eso es el primer problema al que nos enfrentamos cuando tratamos de concienciar respecto a problemas de contaminación medioambiental masivos que los problemas uno es el discurso que tenemos en Madrid y en Barcelona respecto a la calidad del aire en la ciudad la gente ya sabe que eso está matando más personas que el tabaco que genera unas enfermedades respiratorias y que genera unas tasas y unas estadísticas de cáncer letales pero a nadie parece que a nadie le importe y cuando se proponen soluciones respecto a restringir el tráfico respecto a tomar soluciones pues ya empezamos con los discursos de que va a bajar el consumo y que preferimos seguir consumiendo en masa a tener que andar para consumir y por lo tanto vamos a seguir en coches y por lo tanto el cáncer es para otras no es para nosotras entonces el posicionar el posicionar a la gente en esos espacios contaminados también es súper importante ¿de acuerdo? si no lo podemos hacer físicamente lo podemos hacer virtualmente tanto reproduciendo el espacio como a través de la fotografía ¿de acuerdo? en el siguiente capítulo en la inundación fijaos que interesante que ya empieza a introducir empieza a introducir en las imágenes sucesos que no deberían de darse en el ecosistema que estamos monitorizando si ese ecosistema si la vida en ese ecosistema si el equilibrio de ese ecosistema se desarrollase de forma natural ¿de acuerdo? entonces también esa es otra estrategia súper sencilla para analizar y para plantear y para desarrollar la visibilización de un problema con personas que no tienen interés a priori ni en la idea de la contaminación ni en la idea de tomar parte de formar parte de la solución para esos problemas de contaminación es lo que os comentábamos el otro día las fotos del agua por ejemplo las fotos del río que vais a empezar a hacer allí lo que vamos a hacer en San Adrià lo que vamos a hacer en Villalba si nosotros sabemos que el sol a simple vista es amarillo el cielo es azul la hierba es verde y el agua de un río tiene que ser transparente utilizando los recursos así más sencillos que hay dentro del imaginario colectivo cualquier cosa cualquier color que haya dentro de estos elementos que no sean estos ya nos dice que hay algo que está sucediendo que en teoría no debería de ocurrir entonces el tema de las inundaciones en el ecosistema del desierto ya plantea una duda una duda razonable bastante interesante respecto a qué es lo que está ocurriendo luego en el libro si os lo veis la reproducción hay textos que se ven chiquititos pero bueno podemos echarlo el otro día porque explica que estos problemas de inundación vienen precedidos por problemas de lluvias ácidas y desestabilizaciones generales de todo el ecosistema que se ha generado en estas zonas a raíz de las pruebas con armas nucleares del ejército americano en esta zona de hecho si os fijáis aquí aparte de en la esquina inferior derecha aparte de fotografiar la zona inundada hay un montón de peces muertos como pequeño como segunda pista dentro del análisis forense de la imagen de que lo que estamos viendo no debería de ser así y eso es algo que dentro de eso es lo que tenéis que conseguir ese es el objetivo más sencillo que pueda haber y es lo que os tenéis que concentrar cuando empecéis con las primeras monitorizaciones de imagen y es que podáis conseguir que las imágenes aparezcan cosas pequeños objetos pequeños patrones colores texturas lo que sea que no deberían de estar si ese entorno natural se desarrollase sin esos procesos de contaminación ¿de acuerdo? si os fijáis no sé si alguien quería decir algo si no sigo sigue con la parte de las inundaciones y fijaos dentro de la inundación también lo que está fotografiando son zonas que están todas en ruina y que están abandonadas ¿de acuerdo? y luego dentro de esta estrategia de monitorización lo que está haciendo además es como ya os dijimos el otro día al llevar esto al circuito del arte al llevarlo al museo al llevar los centros de tecnología no solo está ampliando la visibilización de estos entornos sino que está legitimando por sí solo por sí sola la credibilidad de la investigación que es otra de las cosas de las que hablamos en las primeras sesiones ¿no? de cómo nosotras o sea de quién somos nosotras para autolegitimar nuestras investigaciones forenses forenses ciudadanas ¿no? ya solo decir investigaciones forenses ciudadanas es súper loco si llamamos esas investigaciones a espacios que tienen su propia legitimización social y hacemos que esas investigaciones sean visibles solo el hecho de que masas de personas las vean y debatan y discutan sobre ellas está sumando otra fase más en cuanto a la credibilidad y en cuanto a que si lo que estamos viendo es real o no ¿de acuerdo? ese análisis de datos de una imagen desde el punto de vista forense puede ser tan rotundo y tan sencillo como que si yo os digo que he hecho una imagen de agua contaminada en X zona y se la enseñamos a mil personas y mil personas de diferentes edades diferentes sexos diferentes rangos sociales diferentes tipos etcétera etcétera me habéis entendido ven lo mismo o sea ven lo mismo y hay una duda razonable respecto a lo que hay en esa imagen no debería estar y respecto a que se está cometiendo un delito medioambiental en esa zona ya hemos conseguido esa legitimización que a priori nos parecía como imposible ¿de acuerdo? amplía en otro capítulo amplía esas posibilidades de exploración del entorno y del espacio y nos lleva a los fuegos fijaos que es como algo también que ya empieza a jugar y empieza a llevarnos a esa idea de la ciencia ficción y de y de y de la naturaleza extremadamente salvaje del ser humano y nos habla de incendios en zonas o sea de incendios en desiertos y nos nos enseña por un lado desde el punto de vista de la didáctica un espacio desconocido o que a priori nos parecería desconocido dentro de este ecosistema y luego vuelve a introducir como veis a la figura humana ¿de acuerdo? como como habitante de este ecosistema y como generador también de estos problemas de contaminación y de ya no solo un problema de contaminación sino de esa suma de de interacciones con el terreno que están haciendo inhabitable el único espacio que podemos habitar no sé qué os parece pero es brutal por ejemplo o sea esta foto es algo así como o sea faltan los cuatro jinetes del apocalipsis ahí así como en el fondo y ya está se finí entonces ¿esto cuántos son? 25 años de trabajo o así ¿no? es como un proyecto de 25 años de investigación en diferentes tipos de o sea en diferentes en diferentes desiertos está en Nevada en Mojave Richard Mirach es antropólogo da clases en la Universidad de Nevada de antropología y de culturas nativas y este proyecto empieza él lo empieza yendo a fotografiar y a documentar terrenos de ancestrales nativos para visibilizarlos y para generar un mapa de era lo que querían era empezar a abrir como fosas comunes de sitios que estaban documentados en los que en los que se habían o sea en los que había habido genocidios reales por parte de la caballería americana no sé en el 1700 1800 creo que ya 1800 no me hagáis mucho caso de la fecha no voy a ser estricto porque no tengo ni idea de realmente cuando era pero bueno de esa época y empezando a fotografiar empezando a ir a buscar estos espacios y estas zonas se da cuenta de que no solo el problema se ha quedado en ese genocidio cultural sino que ha seguido por parte del ejército americano maltratando el propio espacio natural ya abandonado o sea primero exterminaron a toda una sociedad y la esclavizaron y luego encima el mismo ejército ha seguido destruyendo el espacio natural y ya no solo destruyéndolo sino trabajando con esa metáfora de la inhabitabilidad del propio espacio trabajando investigando con pruebas nucleares y con armas biológicas y nucleares lo que hace que ya no solo se maltrata el espacio sino que el espacio es inhabitable en los próximos 250.000 años que es una metáfora perfecta del problema que vamos a tener dentro de poco en muchísimas zonas de la tierra y fijaos como y aquí quería llegar a este capítulo a la guerra fijaos como a través de esta introducción tan bella consigue llamar la atención de cualquier público general respecto a lo que es el desierto respecto a que en esa zona del desierto están pasando cosas raras y ya nos introduce el problema el problema real y es la guerra y es que hay una industria militar o sea la industria militar más potente del mundo está desarrollando su I más D en estos espacios naturales ¿de acuerdo? y fijaos y empieza a fotografiar es súper loco el hecho de que se pueda andar o sea el hecho de que pueda andar por estos se pueda andar por estos espacios también es bastante o sea el tío está completamente pirado pero bueno nosotros también así que no hay ningún tipo de problema entre piradas anda el juego ¿por dónde iba? nos mete de repente la guerra y empieza ya a documentar los espacios reales o sea empieza a desvelar cuál era el misterio empieza a hacer visible qué es lo invisible en el concepto de las otras imágenes y del otro proceso de monitorización entonces quedaos con esta estrategia del de 0 a 100 en este periodo o sea con esta estrategia ¿no? el empezar de una forma muy sencilla y muy accesible para todos los públicos precisamente para poder exportarla para poder exportarla y llevarla a nuestros terrenos y llevarla a nuestras investigaciones ¿de acuerdo? para conseguir objetivos ¿no? para conseguir objetivos reales de mostrar todas las cosas que queremos mostrar y que vamos a mostrar durante este año y ya empieza además y ya virtual ya empieza también a localizar los espacios que había virtualizado en el proyecto del parque temático anterior ¿de acuerdo? ya nos empieza a ofrecer la o sea ya hace real la imagen de que vale una de las atracciones va a ser que nos paseemos por este campo de prácticas de tiro del ejército del aire de Estados Unidos en el que pues eso desde hace 30 años todos los cazas todos los pilotos de cazas de yo que sé todo están tirando están tirando pepinazos aquí misiles los aviones los barcos desde los silos de misiles nucleares a esta zona que también es propiedad supuestamente de todos los de todos o sea de todos los americanos de hecho pensándolo este fin de semana encontré con un colega una zona de tiro que hay en en Murcia que queremos invitar hemos encontrado una plataforma de vecinos que están luchando para que cierren la zona de prácticas de tiro del ejército del aire español y vamos a escribirles para invitarles porque por lo visto es brutal o sea es brutal el problema que tienen de convivir al lado de una zona no sé cuántas son bastantes hectáreas pero les están bombardeando hace prácticas la OTAN y cada 5 o 6 días hay pruebas de tiro con cazas y desde aviones o sea desde aviones y desde barcos y les están bombardeando constantemente es algo bastante así loco fijaos seguimos con con esa demostración de estos son peces solo con decir eso ya es brutal la foto o sea hace real el mito de la evaporación del lago después de una prueba de de un arma nuclear llueven peces o o seca lagos enteros después de después de un bombazo veis y aquí ya llega a puntos en los aquí ya llega a una serie de imágenes en las que el análisis forense o sea en las que se puede hacer un análisis forense ciudadano a simple vista y estaréis todas de acuerdo conmigo aunque si vemos esta imagen y tenemos que analizarla en un minuto lo que o sea lo que estaremos todas de acuerdo es que en que lo que estamos viendo no debería estar ahí si este fuese un espacio natural un ecosistema natural al normal ya solo por el análisis de la chatarra ya solo por el análisis del bombazo y por el color del líquido que hay ahí ya tenemos una serie de pruebas que aunque no sepamos qué es lo que son nos ofrecen esa duda razonable de la que hemos hablado un montón de veces que sí que podemos conseguir como forense ciudadanas de que lo que está ocurriendo ahí no es normal y llega al siguiente nivel de acuerdo en el proceso de investigación voy a ver si consigo el libro entero para enseñaroslo porque él hizo un proyecto aparte de este suceso pero es que descubrió y eso mola también o sea por eso os insistimos también el primer día en que tenéis que encontrar cosas tenéis que encontrar sucesos a los que queráis monitorizar o sea tenéis que encontrar espacios contaminados a los que de verdad queráis ir y a los que de verdad les dediquéis tiempo y a los que vayáis con constancia para que sea también el propio espacio el que os guíe dentro de la investigación si no conocéis una zona de verdad no vais a poder dejar que la casualidad también muchas veces os llegue a zonas en las que podéis encontrar cosas especiales y él en este caso le pasó después de 20 casi 25 años recorriendo los desiertos descubrió que se había descubierto que ¿cómo se dice las zonas estas por las que pasa el ganado por las ciudades y todo los caminos que están no te he oído Diana que tenéis los micros quitados ahora las cañadas eso gracias pues él descubrió que que una de las cañadas así de pastoreo estacional más grandes que hay en Estados Unidos pasaba o sea él no sino que se descubrió que que el centro o sea que toda esta cañada pasaba por el centro de una de las zonas de pruebas de armas químicas y biológicas del ejército americano más grandes que que había y se descubrió o sea el gobierno se dio cuenta que porque se estaba descubriendo por análisis que se le hacía ganado que se estaba comercializando una cantidad así de de ganado ingente en el libro pone pero millones de cabezas de ganado que pastaban y que pasaban por terrenos en los que se hacían pruebas con armas químicas y con armas biológicas una cosa así súper loca entonces el gobierno de Estados Unidos con el ejército y con el ministerio de agricultura y bla 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 como se lo tengan definido allí desarrollaron un proyecto secreto que se basó en en indemnizar oh ahora sale en Minecraft socorro ahí lo tenemos que consistía a ver si ahora pasa achu ya lo tengo ahí que consistía en indemnizar a todos los ganaderos en la medida en la que fuese posible no sé cómo lo harían pero en el siguiente año en el que se desarrollaba esa esa transhumancia si es que creo que es así hicieron superfosas comunes y y sacrificaron a todo el ganado que pasaba por esa zona y que había vivido por esa zona y que había habitado o se había alimentado por esa zona y cambiaron todas las zonas de cañadas para que no pasasen por allí de forma que a la vez o sea en paralelo crearon una crisis así económica por la subida del precio de la carne por la precisamente por la escasez de carne brutal y y Richard Mirrad se lo encontró así en directo cómo abrían las fosas y cómo enterraban a las reses tiene un libro que es entero o sea le hizo un proyecto se hizo o sea se hizo famoso porque la porque porque desarrolló un proyecto brutal que ha estado en el mom ha dado la vuelta así a todo el mundo que lo financió la universidad de nevada en el que documentaron precisamente todas las fosas y los procesos de o sea cómo sacrificaban a las reses bombardeándolas es algo como brutal eran tantas que la solución para sacrificarlas era bombardearlas como me río así porque me parece increíble no porque me no porque me haga gracia y y lo tienen documentado o sea zonas en las que acaban de bombardear o sea en las que les estaban bombardeando mientras ellos estaban trabajando y hay zonas en las que hay miles o sea en las imágenes se ven miles de reses ardiendo porque las están bombardeando con napan y luego tractores gigantes hacen las las fosas las empujan y las entierran y se finir como si no hubiese pasado nada ¿no? de forma que contaminan con carne y con animales sacrificados contaminados una zona que ya estaba contaminada por sí sola y para asesinarlos encima la vuelven a contaminar otra vez así como algo que es el capitalismo en su en su máxima expresión el siguiente capítulo que desarrolla en el en el proyecto y que es súper interesante conceptual para nosotras y para cuando planteemos los proyectos son los mares del desierto y es que vuelve otra vez a quitarle presión presión sociopolítica a la presentación del proyecto ¿de acuerdo? al principio nos ha hecho una introducción del territorio nos ha hecho darnos cuenta de joder como mola el desierto como nos mola ese espacio también es un ecosistema con su propia vida que tenemos que proteger no podemos olvidarnos del desierto y no podemos estar siempre pensando en los bosques y luego además de ahí nos lleva a cómo se maltrata ese espacio y de forma o sea cómo se maltrata ese ecosistema y quién es el que lo maltrata y cuando ya lo lleva al límite vuelve otra vez a intentar generar ese cariño y ese amor por el espacio natural ¿de acuerdo? para no generar tampoco ese proceso el proceso telediario de la comida de que a base de que veamos el problema 50.000 veces al final se desvirtúa y se acaba descontextualizando ¿de acuerdo? que eso luego si queréis podemos debatir qué os parece y qué pensáis entonces vuelve a trabajar en no sé cómo decirlo en visibilizar la belleza de ese espacio que hay que proteger ¿de acuerdo? si no generamos también ese vínculo de amor con el espacio natural no vamos a poder o sea no vamos a conseguir que nadie se preocupe porque porque hay que protegerlo ¿de acuerdo? este es otro capítulo que es el acontecimiento que en el acontecimiento 2 igual que antes que no he vuelto o sea que no he fotografiado la parte del capítulo perdonad pero que vuelve otra vez al mismo ciclo de nos vuelve a llevar a estas imágenes de espacios naturales brutales y nos vuelve a llevar a imágenes en las que vemos a las personas interactuando en este espacio ¿de acuerdo? fijaos cómo mola bolos gigantes en el desierto no son juguetes es que juegan a los bolos gigantes en vez de empujar los bolos con las manos tienen unas bolas así gigantescas y las empujan dándoles golpes con los coches en el desierto así como tienen todo a lo grande los yankees y fijaos cómo vuelve otra vez a descontextualizar el daño medioambiental e introducirnos y a trabajar a través de esta belleza en estas imágenes en la empatía de las observadoras de las propias imágenes ¿de acuerdo? tic y una vez ha vuelto una vez ha vuelto a despolitizar la presentación del proyecto vuelve otra vez a politizarlo fotografiando los espacios físicos en este caso son los espacios en los que se desarrolló el proyecto Manhattan y además son espacios físicos que él quiere rehabilitar dentro del proyecto del parque temático en el desierto contaminado entonces fijaos cómo mola porque vuelve a hacer visible algo que parece como súper loco y fotografía espacios que aparte de trabajar la imagen es un maestro artísticamente fotográficamente es un maestro brutal es algo que no podemos ni pensar ni siquiera en emular pero técnicamente la estrategia es súper sencillo que la reproduzcamos y es súper efectiva y enseña esos espacios además que tienen unas características didácticas brutales o sea no es lo mismo hablarle a nadie de cómo el ejército bombardea ciertas zonas y cómo la industria de la guerra aparte de matar personas directamente empieza matándolas en su fase de I más D de forma virtual que llevar a personas a este espacio y enseñárselo físicamente brutal y los campos de pruebas vuelve a introducir otra vez ha estado hablando hasta ahora todas estas imágenes eran imágenes de espacios en los que se había desarrollado el proyecto Manhattan si no sabéis o como sabéis el proyecto en el que se desarrolló el arma nuclear y aquí empieza aquí empieza a fotografiar otro campo otra zona de campo de pruebas de un proyecto todavía que son que son que es todavía peor que que el proyecto Manhattan que no sé cuál es el nombre el Rocky Flats que es el proyecto de investigación de armas biológicas y bioquímicas del ejército americano de acuerdo y que a la vez que se desarrolló y a la vez que son espacios en los que se ponían en prueba estas a ver cómo lo ordeno descubre las zonas en las que se han pues en las que se ha experimentado con armas nucleares luego se desarrolla todo el tema de que se descubre que se está pastando que las reses se están pastando por esas zonas y se sacrifica todas las reses y se cierran esos espacios y descubren zonas de otras zonas nuevas las que se están desarrollando pruebas biológicas con armas biológicas y con armas químicas y descubren que las nuevas zonas las nuevas cañadas se habrían o sea se habían planteado por estos espacios o sea que no solo se había solucionado el problema sino que encima ahora las reses estaban pasando por zonas todavía peores y empiezan a y empiezan a desarrollar junto con la universidad pruebas visuales tan sencillas como esta imagen como veis con la suma de imágenes anteriores y con la suma de los datos y las pruebas anteriores con esta imagen si esta imagen está geoposicionada geolocalizada tenemos la información burocrática militar de que en esta zona se está desarrollando ese proyecto no hace falta que nadie haga un análisis muy profundo para tener una duda razonable sobre que por aquí a través de todas estas cientos y miles de huellas han pasado cientos o miles de animales ¿de acuerdo? es así de sencillo el análisis forense en ciudadano es así de sencillo desde el punto de vista de la veracidad de las pruebas visuales seguimos pasando y aquí podéis ver unas primeras imágenes así que se ha hecho la historia de la humanidad de la lluvia ácida empieza a trabajar con este tipo de sucesos ¿de acuerdo? fotografiando sucesos puntuales que suman esa visión general del problema medioambiental como ya en este punto hemos llegado a armas biológicas hemos llegado a armas químicas hemos llegado hasta lluvia ácida vuelve a rebajar otra vez el discurso y lo conceptualiza y lo contextualiza en un capítulo nuevo que rebaja esa tensión política y ese discurso político y crea objetos que pueden ser reproducibles y que pueden ser interesantes desde la didáctica y desde la idea del arte y para el centro del arte y los centros de I más D y empieza a fotografiar revistas que se va encontrando y esto Cristian que te acabas de conectar no sé si nos estás oyendo pero te puede molar mucho para lo que hablabas el otro día de las zonas del pueblo que están contaminadas con cartuchos se acaba de ir justo ah no está conectando pues empieza a fotografiar revistas que utilizan quienes sean en estas zonas protegidas del desierto para ir a disparar y los utilizan como blancos y en vez de utilizar las dianas pues utilizan imágenes de revistas y lo que hace es a la izquierda ha hecho una foto de la revista en la que han utilizado para prácticas de tiro y a la derecha le hace una foto a una obra de arte que a él le parece similar en cuanto al concepto de la imagen de la revista y así está hablando de las armas del uso del uso de armas en zonas en las que no es legal de la contaminación por el plomo o por los cartuchos de la venta o sea desarrolla todo el discurso de la venta de armas en Estados Unidos y además con este juego tan sencillo introduce este discurso en el museo y en el centro de arte que es súper interesante fijaos pues compara esta imagen de cómo han disparado a esta revista está Anuncio Malboro con esta imagen a este cuadro y ya genera ese análisis genera un debate genera una actividad didáctica que puede ser reproducible pues esta imagen con esta imagen esta imagen además es brutal con con esta imagen ¿de acuerdo? fijaos como dentro de la presentación teórica genera didácticas con diferentes niveles de profundidad que eso es algo súper interesante esto por ejemplo Cristian para la parte de las de las balas y los cartuchos de plomo ahí en el pueblo es brutal estos días hablamos que he tenido un par de ideas para que puedes hacer bueno para contarte brutales fijaos y después de este punto vuelve a bajar otra vez a nivel del discurso y empieza a fotografiar nubes ¿de acuerdo? para trabajar en todos los espectros tanto de los espacios del ecosistema del desierto como en todos los espectros sociopolíticos que puedan ver este análisis de este proceso de contaminación dentro del desierto y empieza y aparte porque él tiene una pedrada mental así guapa y empieza a fotografiar nubes de las nubes vuelve otra vez a los habitantes y empieza a fotografiar personas que lleva a estos espacios ¿de acuerdo? como prácticas de la universidad y como prácticas como primeras virtualizaciones de lo que sería ese espacio o sea ese parque natural teórico incluso gente pescando en los lagos que están contaminados brutal aquí ya cuando hay niños en el agua contaminada ya la cosa cambia y fijaos que foto es como primero hablaba de cosas bellas luego hablaba de la parte de la contaminación va jugando con ese ciclo hasta que de repente lo mezcla todo y propone imágenes como estas en las que si unes los dos conceptos es como aquí ya no son las personas habitando esos espacios aquí ya encima son las personas que van a heredar esos espacios dentro de esos espacios que además son hostiles por nuestra culpa está jugando o sea el desarrollo de el desarrollo psicológico y el desarrollo conceptual de la idea de la contaminación y de la idea de que tenemos que parar nuestro modelo de vida y de existencia se podría resumir en esta imagen de aquí vuelvo otra vez a fotografiar espacios desconocidos del propio espacio del desierto como las salinas las texturas el paisaje el propio espacio en sí mismo para ampliar los conocimientos técnicos que tenemos del ecosistema los propios diferentes tipos de desiertos dentro de los desiertos fijaos simplemente con el color en función de la tierra y en función del material del desierto los diferentes colores que tiene vuelve a los cielos de acuerdo y ya fijaos aquí había empezado hablando del desierto pero empieza a hablar de contaminación y de pruebas nucleares y de repente nos lleva a un nivel de abstracción que es casi como rozco y aquí es donde su trabajo es maestro porque por un lado a través de su estrategia lleva este proyecto a la universidad de forma que lo convierte en algo didáctico y lo convierte en algo que es replicable y por otro lado lo lleva al MoMA lo que genera un nivel de o sea autolegitima su propio proyecto de investigación y de monitorización visual una vez lo lleva al MoMA con este nivel de abstracción es como ya da igual lo que nosotros veamos aquí o no sino que al llevar esto a este espacio ha introducido o sea al llevar estas dos imágenes al MoMA o todas las que haya llevado el resto de la investigación va en el mismo paquete y en ese punto ya no es algo su discurso ya no queda en silencio o ya no es algo que sea un loco que se va a pasear todos los fines de semana al desierto que está haciendo sino que es un tío que por un lado está desarrollando esto un espacio didáctico universitario y por otro lado pues tienes que estar recibiendo la legitimización social de de grupos sociales con muchísimo poder y ya en el último capítulo empieza a fotografiar cuerpos celestes empieza a fotografiar con fotografías con larga exposición los movimientos estrellas ¿de acuerdo? que fíjate Diana que cómo ha conectado con otro de los proyectos de Iriki Labs ¿no? y esto además está muy Trevor Paglen si os acordáis el otro día en la primera sesión cuando fotografía a los satélites espía que nos fotografían a nosotros está haciendo esto igual ¿no? está fotografiando al final en estas imágenes ya entramos en ese discurso y en ese diálogo de que lo que os planteaba yo el otro día teóricamente de esa teoría de que vale tendremos si queremos sobrevivir como especie tendremos que abandonar la Tierra ¿no? y es como bueno tendremos que abandonar la Tierra para ir a destruir otro planeta es como quizá ¿no? hay que replantearse que o nos aguantamos aquí o quizá lo mejor que podemos hacer es desaparecer aquí pero empieza a trabajar con la exploración del espacio y empieza a trabajar también con esa percepción de que de que formamos parte de algo más ¿no? entonces por un lado amplía amplía el espectro de de su diálogo de una forma así brutal y por otro lado joder ya lo lleva a un nivel de belleza el discurso y amplía las posibilidades de hablar sobre el proyecto y de que se hable sobre esto de una forma magistral nubes nocturnas ¿de acuerdo? lo paso así rápido el libro veros el vídeo que os pasaré o sea que os pasamos con el libro reproducido porque es increíble y y aquí en un homenaje a su chica pues hace una foto del del techo del motel donde se han pasado los últimos 20 años pues yendo a ducharse después de los viajes de fin de semana y por el desierto muertos de polvo y hasta aquí Richard Mirage y ahora cojo aire que creo que he batido el récord de hablar sin respirar de la humanidad ¿qué os parece? ¿qué pensáis? ¿qué sentís? ¿cómo pensáis estas estrategias de monitorización ¿cómo pensáis que las podemos exportar a nuestros trabajos? ¿qué habéis pensado? a mí me da la sensación que es como una estrategia de confusión o sea parece que se explica mucho la estética pero se denuncia algo entonces está está guay pero que puede generar confusión no sabe la gente es interesante cuando muchas personas bueno por ejemplo tienen ciertos recelos ¿no? a involucrarse en movimientos y este tipo de de trabajos a mí me da la sensación de que desde lo estético porque las fotos están muy cuidadas van a al compromiso o a la inquietud ¿no? igual no sé igual sin ser al principio consciente de todo pero no sé me da esa sensación es como interesante ahí en Iriki Labs que nos tenemos que ir que se espera el chiringuito ya ya seguiremos ok lo estamos grabando así que no os preocupéis que que la podéis ver ahí las conclusiones joder ya lo siento vale venga nos vemos online el miércoles que viene vale agur besos ¿qué que os parece ahí Barna conectamos con Barna ¿me escuchas? sí tienes que pasarte un poco sí ¿me escuchas? vale guay nada la razón me mola porque bueno yo viniendo del mundo siempre como más científico entre comillas está guay ver que un trabajo así es otro plano de a la vez un trabajo empírico también no hace falta hacer tablas con números sino que también realmente un trabajo como este pues se puede llevar a sacar una serie de conclusiones es interesante dejar un ojo a este libro bueno si se puede bajar o si no pues bueno si lo quieras o lo que sea pero bueno está guay lo tenemos pirateado lo tenemos pirateado no te preocupes esto se puede grabar o hay que editarlo no es pirateo eso el formato que tenemos yo creo que no porque no es pirateo porque si se usa en un espacio didáctico es válido pero bueno lo tenemos reproducido en vídeo y si queréis me lo decís por mail y os paso en un zip las fotos las que acabo de pasar yo también para que en el vídeo se ve perfecto pero para si las queréis tener también y el vídeo si lo queréis descargar os lo podéis descargar también no hay ningún problema es muy interesante lo que has dicho Alejandro porque sos y yo siempre discutimos sobre esto discutimos o sea dialogamos discutimos los números las tablas o sea al final el dato empírico que es el dato necesario y es el dato relevante pasa por un lado pasa desapercibido para las personas que no saben leerlo o parece tan complejo que hace que las personas que tienen interés respecto a ese suceso no quieran tener acceso a esa información ¿sabéis lo que quiero decir? o sea al final echa para atrás y ya rompe el primer objetivo de la concienciación y de la movilización y es que si no te interesa lo que está pasando o sea no vamos a hablar de plantear soluciones cuando ni siquiera te interesa lo que está ocurriendo y el dato empírico que es lo que hablábamos el otro día que tiene su propia legitimización que no tiene que ser legitimizado porque es ciencia porque se puede reproducir y porque está analizado a través de unos parámetros resulta menos o sea resulta poco interesante muchas veces yo creo que con la suma de las dos llegamos a la o sea conseguimos un poder de la o sea un poder brutal ¿sabéis? primero concienciando con los sensores más sencillos como decíamos el otro día o sea con los ojos con la nariz con las manos y con la boca y luego cuando esas personas son conscientes de que ese problema es real hay que trabajar en esa lectura de esos datos también en hacer accesible esa información para que también sobre todo hoy en día que vivimos en una sociedad en la que la gente tiene tres minutos para leer un artículo en los que en esos tres minutos tengan una lectura accesible de esos datos para que realmente podamos captar su interés que es un reto brutal supongo que la conclusión es elige bien tu canal conoce a tu audiencia y elige bien tu canal ¿no? a través de la cual a través de cual quieres llegar a ella claro pero si nos quedamos en la audiencia que si nos quedamos entre nos o sea generamos una endogamia dentro de las personas interesadas en hacer ciertas cosas y al final no podemos plantear ningún tipo de solución y solo nos estamos hablando o sea estamos hablando solas al final porque yo ya sé o sea apuesto a que si ponemos en común ahora las cosas que nos preocupan a todas aquí las personas que estamos conectadas tenemos las mismas preocupaciones el mismo pensamiento socio-político aunque hay algunas cositas que puedan cambiar un poco pero pero a mí no me tendrías que convencer me tendrías que convencer de muy pocas cosas de las que a ti te preocupan de verdad y yo creo que al revés respecto a ti si yo te tengo que convencer ¿no? entonces es interesante que nos escuchemos y que desarrollemos ideas pero en el fondo yo a veces me quedo triste porque pienso estamos hablando solas o sea si no sumamos a otras personas ni siquiera en micro en problemas micro vamos a conseguir ningún cambio Hola ¿me escucháis? Te escuchamos Sí Bueno yo estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros en esto último sobre todo a través de muchos trabajos que vas mostrando y de otros que existen por supuesto que se ve como hay una motivación y como hay una inquietud y como hay una respuesta una reacción ante ante muchos lo que son los movimientos estos o bien ecológicos o bien de de repulsa ¿no? hacia algún socio económico de las vidas lo que pasa que no se visualizan los suficientes es un problema que yo creo que es en todas las fases respecto al trabajo este que has presentado ahora era el de Crimes y Esplendores me parece Crimes y Esplendores el libro hay un libro no sé si tiene un libro Crimes y Esplendores ah sí no esto es Cantos del Desierto vale vale ya te he entendido perdona hay Cantos del Desierto que tiran pero él juega siempre con esas cosas ¿entiendes? es lo que es la didáctica con diferentes capas de profundidad ¿no? y de conocimiento pero él juega mucho con el crimen y el esplendor es la belleza de lo siniestro ¿entiendes? es juega con esos aspectos y como la belleza de lo siniestro se acaba convirtiendo en algo cotidiano como puede ser gente en ese agua en un acto cotidiano de nuestras vidas como esa integración del residuo se convierte en un recurso por decirlo de alguna forma a modo bello porque ha acabado en el MoMA es otra capa más ¿entiendes? es decir también es la forma de trabajar de esa persona supongo ¿entiendes? se mueve más por los aspectos visuales y artísticos pero sí que sí que tiene ¿entiendes? a nivel del contexto que trata ¿entiendes? es como Boris Mikhailov cuando hacía la serie suya no me acuerdo ahora que eran en unos canales donde echaban residuos y veías gente bañando o sea ahí era una serie de marrón de fotos todas marrones y tal eran los años 60-70 era una forma más bruta es una forma muy equilibrada muy bien y es otra forma más que se puede enseñar de cómo mostrar o cómo dar una repulsa o cómo ejercer nuestra posición de activistas por decirlo así internos o externos cada uno a donde quiera llegar pero es una buena forma de poder hacer llegar algo a un sitio ¿entiendes? en este caso a través del arte por decirlo de alguna forma son fotos de supongo que es de medio formato o cosas así bien hechas todo bien estructurado no es a lo bruto en base a esa estructura visual artística y en compuesta llegamos a otra dimensión que es la de la hablar de la mierda bien hablada entonces es mi forma de verlo además es un típico libro son caros estos libros en general los libros de este hombre suelen ser caros están muy metidos en este mundo del arte por decirlo así pero de un arte entiendes donde se mueven las cosas los objetos cambian de se mutan y cambian de espacio es decir esto lo muerto ahora en un museo esto ¿entiendes? es decir a lo mejor hay un replante que tiene la capacidad de poder hacer esas cosas ¿entiendes? y sabe que ya puede introducirse en esos mundos o ya lo hace entonces dice ahora voy a introducir estas cosas de esta forma cuando nosotros Diana con el proyecto del vertedero nos dieron un fotopress y para la exposición en el CaixaForum nos dijeron esta historia la saben nos dijeron no podéis hacer lo que queráis nosotros lo que queríamos hacer era llevar 20.000 metros cúbicos de tierra contaminada al CaixaForum ¿crees ahí que podíamos hacerlo en ahí en Tabacalera? una montaña de tierra que da que si enciendes un Geiger da ahí señal 20.000 metros cúbicos de tierra irradiada bueno ahí todo el tema de exposiciones es decir y glas no nos dejan meter mano o sea que desde y glas no tendréis que hablar con la dirección se lo planteamos aquí tienen una fuente de mercurio ¿qué es? una fuente de mercurio obviamente habría que habría que no sé aislarlo y que los asesores estén dentro y que sea algo real o sea que esté dando datos reales pero que no sea perjudicial para las personas y tal vez no se puede arriesgar a contaminar a nadie a mí me parece interesante pero o sea como como llevar un monstruo ¿no? desde el de ojo peligro de etcétera etcétera espacio contaminado no sé cuánto añades a esa miseria ¿entiendes? y yo creo que es una forma hasta medio artística imagínate llenar eso de tierra y llenarlo de pancartas de ojo peligros estás dando una lo que podemos hacerlo en Iriq Labs es en pequeña escala igual puede ser un proyecto que podemos hacer donde podemos hacerlo es en el Minecraft y ahí ya y ahí ya virtualizamos o sea podemos simularlo primero ¿no? empezar a simular y crear en Iriq Labs en miniatura ¿no? o sea eso sí que lo podemos hacer un ejercicio de observar ¿no? la radiación y generar como yo que sé un cubo que tendría tendría que tener las características ¿no? con sensores dentro donde podemos observar la radiación a mí esto me parece un flip esto me parece un flip o sea que podamos reproducir lo que antes había que dibujar que lo podamos reproducir primero en un entorno así virtual que encima es un juego me parece algo increíble pero bueno para no liarnos con esto Sose Ready pensando dejo de compartir mi pantalla cierro esto cerrar pestañas que es las 8 y 20 ¿el qué? digo son las 8 y 20 ¿qué os parece si dejamos esto para el próximo día? ¿no? que están también los chavales de Donosti y cortamos aquí porque si no nos vamos a ir hasta las 9 y ah vale vale básicamente porque estén allí los 4 que son guerrilleras también y simplemente dejo el enlace aquí hemos hecho una tabla para para llevar un diario de olores por lo que nos enseño que sea un momento para que si lo quieren ver ponme el enlace el próximo día lo vemos sí pensando en en el uso de como os decía antes del ojo de los sentidos como sensores básicos de monitorización ambiental y pensando en trabajando también la idea de visibilizar cosas que son invisibles pensando en el olor que al final es uno de los inputs de los sucesos de contaminación de los más primarios tanto a nivel industrial como de forma biológica cuando un ecosistema empieza a degenerarse el olor sobre todo a nivel industrial es lo principal realmente no hay sensores de mal olor al final la nariz el ser humano los animales los insectos los seres que tienen nariz o que tienen órganos que pueden oler son los que pueden diferenciar precisamente esa diferencia de olores y las características de los olores y hemos hecho bueno se ha currado el Sosem Puliglav una tabla para monitorizar olores brutal brutal queríamos verla hoy enseñarosla y proponeros que hagamos un ejercicio así todas en cada una de nuestras ciudades hacer una pequeña práctica una semana para ponerlo en pues para utilizarla para subir los datos para desarrollarla ver que se puede mejorar cómo funciona cómo no funciona y pues el próximo día empezamos con empezamos con esto y ya está bueno o sea tenemos que ser nosotros o pueden ser otras personas otras personas sí claro claro para moverlo sí sí hay una 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 sugerencia de actividad en realidad no no está no hay no hemos encontrado tampoco documentación sobre protocolos de de monetización ciudadana a través de la nariz ¿sabes? este inicial que hacemos es si los eventos son diarios si con las vecinas del pueblo del barrio lo que sea cuantas más mejor y cuantas más distribuidas mejor evidentemente ¿no? longitud de de tiempo ¿vale? si son diarios pues hacerlo por lo menos de dos semanas no son diarios es decir si el evento son semanales pues ahí hay que ver y hacer un un blog más largo para que para que dé tiempo a pues a tomar relaciones ¿no? la idea es anotar todos los días bueno lo tenéis ahí delante ¿no? no sé si lo estáis viendo o no ¿lo estás enseñando a Arturo? ¿no? sí, sí lo estoy viendo mierda ah bueno el lápiz ahí bueno lo tenéis cada uno vale, vale perfecto la cosa es anotar incluso o sea anotar todos los días aunque no haya eventos de malos olores ¿ok? lo interesante de esto es que pasa de la indefinición de en mi zona hay eventos de malos olores ha utilizado tantos eventos de malos olores con estas intensidades en estos lugares específicos ¿no? si lo veis ahí en el en la tabla hay tipos de olores e intensidades de olores esto remezclando el trabajo de otra chica del public lab que tenía estas variables nosotros lo hemos puesto aquí hemos hecho una nota de investigación para que la gente nos dé feedback también y lo empiecen a usar y ver cómo usarlo mejor porque no lo hemos usado ¿no? entonces a lo mejor esas variables o sea esos valores a lo mejor hay que poner más ser más específico los olores que hay hay una serie de ejemplos de olores que a lo mejor hay que poner más de hecho encontrar un documento si por el odor log os recomiendo también que vayáis hemos hecho esta página en la wiki del public lab de olores ¿vale? para recopilar todo lo que se hace todo lo que se va subiendo en el public lab sobre olores ahí hay documentos y hay uno con una tabla con muchos más tipos de olores con la relación de qué puede ser lo que está provocando los olores ¿vale? creo que es el primer el próximo día si queréis lo vemos con detenimiento ahí abajo hay unas recomendaciones también de vacaciones para tomar los datos de temperatura dirección del viento y fuerza del viento porque es interesante según donde por ejemplo como visteis el otro día en el map de San Adrián el viento viene siempre del mar se encuentra con la incineradora y luego ya si el viento está viniendo del mar es seguro que toda esa zona de San Adrián está cubierta o sea que la fuente de los olores son esas industrias si viene del otro lado pues no y ya o sea el próximo día si queréis lo vemos ahí con detenimiento y esto lo pensaba que ahí en Durango seguro que os sirve ¿no? o sea yo la pena que tengo es que no puedo monitorizar porque estoy todo el día en Donosti pero igual los días que estoy aquí la fundición las mañanas vuelvo mogollón luego o sea viene un parón luego vuelvo a oler o sea toda la zona todo el barrio o sea donde tengo todavía y como hay dos fundiciones en activo y luego hay otro tipo de empresas dentro del pueblo entonces bueno lo suyo sería que esto o sea esto nosotros se lo hemos planteado a los del crematorio y esto se va a llevar a la plataforma Airenet para que lo hagan o sea ahí está metido eso ya coge las asociaciones de vecinos de esa lo traducimos a Euskera lo traducimos a Euskera en un momento y joder si lo puedes ¿sabes? sí yo lo traduzco yo vale ya lo traduzco mira en la página primera que os mandé te puedes bajar un html que editas con draw.io yo te lo mando luego por el telegram lo abres en una página en una web y ahí le cambias ya todo el texto aquí se lo voy a mandar bueno o sea a nivel no hay una plataforma ciudadana hay un partido político que es el que más se mueven estos temas bueno se los mandaré a ellos y se los mandaré a una asociación del barrio ellos no sé hasta qué punto se moverán pero la parte política los políticos el partido político este entonces bueno se los mandaré a esos dos a ver si si lo mueven porque yo no puedo o sea no puedo ser verá puedo decir más menos cuando yo he estado por aquí pero no puedo llevar como un seguimiento tienes que estar o sea si quieres bueno no sé creemos que sea verá pues tendrá que ser una persona que esté en casa pues ocurrando lo que sea pueda recoger esos datos con felicidad y humor ¿se puede hablar con gente que trabaja en un kiosco en una frontería o sea que esté puesto en la calle y o sea no al final están de 8 a a tal y cuando están en sus casas a lo mejor en el barrio pues hacen un adicio a la mañana durante el curro tenerlo ahí al lado y cuando te huele he empezado a oler lo anotas cuando he dejado lo anotas o sea no requiere yo lo voy a ya lo voy a a compartir y a ver ya os comentaré y si no mira la semana hay una semana en semana santa unos días que voy a coger libre y estaré por aquí igual en esa puedo recoger pero pues yo lo muevo lo traduzco a los que no lo muevo lo vamos a lo vamos a pues si querés lo dejamos aquí venga vale lo dejamos aquí y nos vemos hablamos por el y nos vemos el miércoles que viene pero quería decir a Paula que me estaba oído bueno quería agradecerte el trabajo que has presentado porque es muy interesante y me ha hecho pensar ni una de las cosas que he pensado la importancia de los efectos secundarios como por ejemplo la cañada en este espacio militar que la fuerza que tenía para visualizar toda esa contaminación que de otra manera es mucho más difícil el hecho de establecer complejas con la vida con los otros que se tiene y me ha acordado por ejemplo que en las salidas de las depuradoras que dan más bueno es uno de los puntos de atracción de muchos peces muy grandes que se ven muy grandes y van muchos pescadores precisamente ahí porque saben que pescaban fácilmente peces y peces muy grandes lo que es eso supone un problema porque es lo mismo que pasaba con las latas que acaba metiéndose en la caña alimentaria un montón de contaminación que sale de allí entonces como eso simplemente un punto de atracción visualiza cosas que de otra manera serían más complicadas y pensaba en lo que estáis haciendo con los olores no se me ocurre que bueno el 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 paralelo sí el paralelo pero como una cosa por lo menos yo a tener en cuenta y nada eso gracias de nada gracias a ti por venir hoy ya sabes todos los miércoles jaleo jaleo pues chicas pues chicas seguimos el miércoles que viene entonces ok nos vemos besitos hasta luego venga gracias por chicas 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 Gracias por ver el video.